Pues pendientes de esta gira ya supimos el porqué Enrique Leyes se rechazó hacer esta tour que tan anunciado junto a Britney Spears, ahora está junto a Pitbull, además está atentos también los fanáticos de Carla Medina que tiene muchísimos aquí en la ciudad de Monterrey porque continúa en la puesta en escena Rainforest Dream la cual se está presentando en el teatro de la Universidad Monterrey, el día de ayer hizo la primer función, platicamos con ella y aquí está lo que nos contó. De ensueño así resultó el regreso de Carla Medina a los escenarios regiomontanos, con gran éxito la conductora de televisión debutó como artista invitada en Rainforest Dream, producción musical presentada por estudiantes de la Universidad de Monterrey. Es como una fiesta, Rainforest Dream es como una fiesta y más porque estoy rodeado de puros chavos de prepa, entonces imagínate la energía y la alegría que te contagian, además que muchos de ellos es la primera vez que se suben a un escenario, entonces hay como una mezcla de emociones muy bonita. Rainforest Dream es una puesta en escena original protagonizada por cinco jóvenes que a través de canciones pop van presentando sus propias historias de amor y desilusión, la participación de Carla Medina le agrega un extra a la trama, pues de manera sorpresiva aparece, conquista y triunfa, sin duda todo un ejemplo para los estudiantes que están compartiendo escenario junto a ella. Entonces antes de salir les dije que lo disfruten, que se pasa así, con un abrir y cerrar de ojos y si les encanta lo que hacen que lo disfruten, sobre todo porque una función así, es como si no pasara, de repente abres los ojos y ya, se cierra el telón otra vez. Bajo la dirección de Estrella Villarreal y la producción de Alejandro Mena, en Rainforest Dream participan 14 actores más, junto a un ensamble de 30 alumnos que hacen de esta historia una verdadera fiesta que estará presentándose hasta el próximo domingo, incluida Carla Medina. Enhorabuena, felicidades a Carla Medina y a todo el equipo de producción de Rainforest Dream, continúa hasta el día de mañana en el Teatro de Ludén para todos los fanáticos de Carla Medina que la quieran ver en acción. Hasta aquí la información de los espectáculos, regreso mañana con más.